Y bueno, pues quiero también mencionarles algo muy importante y es que Pisa Farmacéutica se sumó a Juguetón por primera vez. Esto nos pone muy felices y es que ellos nos están apoyando con miles de piezas de electrolit de adulto. Muchas, muchas gracias. Además, se encuentran realizando una colecta de juguetes entre todos ellos. Pisa Farmacéutica, muchas gracias. Y como pueden ver, ahí están haciendo la descarga en el centro de acopio, donde, bueno, pues ya están todos los voluntarios, todas las personas que nos apoyan precisamente para todo este tipo de descargas que llegan camiones cargados y cargados. De verdad, muchas gracias en este caso al ingeniero Carlos Álvarez Bermejillo. Él es presidente de Pisa Farmacéutica, al igual que a sus hijos, a los hijos del ingeniero Carlos Álvarez Bermejillo, presidente de Pisa Farmacéutica. Gracias a Estela, a Viviana, a Carla, a Santiago, Juan Carlos y Esteban. A ellos de verdad de corazón, estas son más sonrisas que se van a dibujar en los niños de todo nuestro país. Increíble donativo, siguen llegando, sigan sumándose. La invitación es para toda la familia. Si nos ven en el interior de la República, no se preocupen, acérquense a su televisión azteca más cercano y, por supuesto, encontrará un contenedor de juguetón. ¡Suscríbete al canal!